Estamos en la ciudad de Río Bamba y nos habían dicho que los mejores hornados están en La Merced, pero ahora ya no están en La Merced. Los mejores hornados ahora se trasladaron. ¿En qué parte de Río Bamba estamos ahorita? En el redondel de la vía San Luis. Y nos comentan que aquí se trasladaron los mejores hornados, ¿ya no son en La Merced? Ya no. ¿Ya nada que ver allá? Pero aquí le tratan igual que en La Merced o no? Sí, por eso le estaba llamando. A ver, cuente, cuente, ¿qué hay aquí? Hay hornadito con mote, papi y yapingacho. ¿Y cómo es que les trataban ahí en La Merced, que ahora se han trasladado acá? ¿Qué les decían? Guapos, doctores, ingenieros. Pero aunque uno sea medio feíto, no importa. No. Igual le decían guapo. Sí. Bueno, vamos a ver, ya me han tratado bien, vamos a probar un poquito del hornado de Río Bamba. Venga, hornados aquí. El tradicional hornado con mote, el tradicional con papa, la bandeja mixta, bandejas sencillas, bandejas ribambeñas, un montón de cosas para probar. Yo soy ingeniero, pero aquí me han puesto el título de doctor. ¿Cuánto cuesta este plato? La probana. ¿Esta es la probana? Sí. O sea, aparte de, imagínese, si este es el tamaño del plato de prueba, ¿cómo será el plato que nos van a brindar en la parte de adentro? ¿Cuánto tiempo tarda el chancho completo en hornearse? El joven sabe llevar ya antes de estar y sabe que hay tres paradas de refil. ¿Tres paradas, ya? O sea, tres veces hace un refil de hornado. Sí, a las cinco de la mañana, la primera parada, de ahí viene el mediodía y a las dos o tres de la tarde, la segunda. ¿Y cuántos hornados se venden más? ¿Cuántos hornados completos más o menos se vendrán? Secreto de Estado. ¿Secreto de Estado? Secreto de Estado. Yo calculo... Pero se vende bastante. Sí, se vende bastante. Sí, ya ve, ya llega otra parada. Ahorita vimos que en la camioneta llegaron más hornados completos prácticamente de lo que podemos ver. Nosotros estábamos en la Merced perdidos, pero nos mandaron directamente acá. Vamos a probar ahora el delicioso hornado de Riobamba. ¿Quieren probar esto? Tienen que venir a visitar. ¿En dónde? Hornado Sanita. ¿En qué parte de Riobamba? Nueva York Mubre y Juan Félix Probaño, redondé el día San Luis. Esto está riquísimo. Tienen que venir a probar.